Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Como siempre, pues un buen like y seguirme en Instagram y en Twitter para no perderte ninguna publicación sería realmente increíble. Así como activar la campanita, pues bueno compañero, para no perderte ningún directo que vamos a hacer de Dragon Ball Z Kakarot. Bien, ha llegado Goku, ha revivido, Goten y Trunks quieren hacer algo raro para el torneo de artes marciales. Así que lo que vamos a hacer es, pues bueno, hacerle un poquito... hacer un poquito el travieso, ¿no? Por ahí. Vamos a ver qué es lo que quiere Trunks. Lo único que tenemos que hacer es hablar con él e ir haciendo. Creo que se van a hacer... Creo que se van a poner el traje aquel que se ponían, ¿no? Cada vez te pareces más a tu padre. Ok. Ok, compañero. Vale. Vamos a ver qué hacen. Tengo que seguir a Trunks todo el rato, ¿eh? Pero yo creo que nos vamos a poder disfrazar. Me gusta mucho este Trunks, enano. Me gusta bastante. Tengo una diapositiva que me voy a perder, lógicamente, porque tenía que entrar a la historia. Vale. Las pruebas del torneo son brutales. Ahí está la máquina, que suelo decir yo, ¿no? Creo que no va a salir lo de la máquina aquí, no me acuerdo. Pero estaba bastante bien. Atención a concursarse desde el torneo mundial. Pronto comenzará el proceso de selección. Este es el típico árbitro. Hace años que nos apuntaba tanta gente. Pero solo los 16 mejores podéis optar a competir. Bueno. Vamos a ver. Como el campeón Mr. Sardana ha regresado, se clasifica automáticamente. Vale. Solo podéis competir 15 de vosotros. Pronto sabremos quién es. Vale. Para ser justos, debemos poner a prueba la fuerza de todos los que están en la máquina para golpear. Las 15 más altas se van a clasificar para el torneo. Vale. La verdad es que si le pegan bien Número 18, Videl y toda esa gente. Si le pega bien, revientan la cámara. Mira, ahí tenemos a Kibito y a Shin. Spokovic y Yamu. No me gustan Spokovic y Yamu. Pero bueno. Vamos a empezar el torneo. Vamos. El Kiyoshin. Se ha quedado Goku un poquito... Es que Spokovic le ha metido fuerte, ¿eh? Tienes razón, Goku. Gohan se está cabreando. Es que no se está cabreando. No se está cabreando. Adaptaje. ¡¿Qué tal? ¡¿Vamos! ¡¿Qué tal?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Y eso?! ¡¿Que es esto?! ¡¿Que es eso?! ¡¿Que es esto?! ¡¿Qué es lo que?! ¡Vamos! ¡No se lo hagan! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué pasa! ¡Tú no lo harán! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Shiro! ¡Veis! ¡Pieter! ¡Pieter! ¡Eso es un gran rey! ¡Eso es un gran rey! ¡Eso es un gran rey! ¡Lo he entendido! ¡Eso es un gran rey! ¡Vamos a llamar a Tanka! ¡No, yo lo voy a llevar! ¡Pobrecito, eh! Pica la nariz ¡Vamos! ¡Eso es un gran rey! ¡Bien! ¡Beedle! Pensaba que me has confiado ¡Vamos a comer! ¡Ah! 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 ¡Sí! Sí ¡Ah! Ya se ha recuperado ¡Hala! ¡Como nueva, Videl! Pues sí, la voy a necesitar, la suerte La voy a necesitar La voy a necesitar La voy a necesitar La voy a necesitar Su padre Es un callosín Es un callosín Eh, Vegetta como siempre, muy simpático La voy a necesitar La voy a necesitar La voy a necesitar Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Pues se ha transformado, Videl Se ha transformado Le han dado Y toda esta gente Lo está viendo en el torneo La voy a necesitar No, todavía no hay nada 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 Lo está viendo Si no hay nada No hay nada Si no hay nada La voy a necesitar Lo que sea Lo que sea Y ya no hay nada No hay nada ¡Madre mía! ¡Lo que quieres pelear! ¡Está bien, ¡está bien! ¡Llegamos a la profesora de Archaeo! ¡Estamos con laologists! ¡Madre mía! ¡Bien, no sabéis que nunca podáis estar en este mundo en este mundo! ¡Oye, chau! ¡Suscríbete ahí! ¡Quieres que quiera! Disculpa... ¡Tremendo! Tremendo lo que estamos viendo Nos vamos ya Dabora Ah, Bu Dabora Pues yo nunca he visto al padre de Babidi No sé si algún día, no sé si está en algún manga o algo Este episodio más que nada ha sido Reacción a episodio, 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 episodio No Pues Videl también va, tú Se apuntan todos a un bombardeo ¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea? Pero... ¿Y a Yamu y a Yamu ¿Qué es lo que se puede hacer en la Bucía? En el mundo de la vida, no hay que recuperar los monstruos de los monstruos. No hay que recuperar los monstruos de la vida. Por eso, en la vida, nos hemos llevado a los monstruos a los monstruos. Lo que más que el mundo de la vida, no nos vamos a ir a la velocidad. ¡Puedo volver a la velocidad! Pues sí. Pues sí Es que... Vaya Buena suerte Liquida ese hechicero David y salva al mundo Vale Seguimos con escenas, ¿eh? No te mueras, Gohan-chan Quiero tener una cita contigo cuando regreses Madre mía, Videl Se está poniendo la cosa chunguilla, ¿eh? Has terminado, tenemos que ir por el Kaioshin rápido Va, correr Ahí está Bueno, pues nos han explicado un poquito, ¿no? Creo que está bastante bien explicado Está bastante bien desarrollado esto Ha sido hoy un episodio de reacciones De reacción, 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 reacción Está bastante guay Está bastante bien Me gusta mucho esta parte Me gusta mucho la saga de Buu Para mí es la preferida, mi preferida, mi saga preferida El regreso de Goku Gohan Místico Para mí es espectacular, ¿no? Por así decirlo Vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale? Nos hemos ido al nuevo mapa Pero vamos a dejar el episodio aquí Yo confío en que le deis al botón de like Activéis la campanita Voy a entrenar Así que tardaré a lo mejor un día a día Y algo en subir vídeo Porque de la serie de Dragon Ball Kakarot Porque voy a entrenar con los personajes Porque Gohan al 82 Me parece muy poco Así que gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Vamos a guardar Llevamos muy poquito Llevamos 15 horas de juego Ya tenemos casi todo el juego completado Nos quedan cositas que hacer en directo Y nada, chicos Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Dale al botón de like Sígueme en Instagram y Twitter Activa la campanita Para no perder ningún directo Y hasta la próxima ¡Chao!